Como parte del trabajo que realiza la Fundación CRU en la zona sur en todo lo que tiene que ver con la protección de los caballos, detectaron que en las regiones indígenas estos animales están expuestos a maltrato, por eso están trabajando en este tema. Ahí cuesta mucho, el animal no es visto como un ser con necesidades, es visto como una necesidad de uso, de trabajo, entonces no se les está dando esas, cubriendo esas necesidades que requieren para poder laborar. Entonces estamos empezando con ese proceso de cambiar esa forma de pensar con respecto al caballo como tal. La experta comentó a SNSUR Noticias cuáles son las principales afectaciones que se detectaron en estos animales en las zonas indígenas del sur. Entonces pues tenemos caballos de bajos pesos, de condiciones corporales bastante bajas, caballos que no tienen condiciones de cascos o no usan el equipo apropiado, entonces hay muchas lesiones mecánicas. Con respecto al manejo también hay mucha duda alrededor, no se hace lo mejor que se pudiera hacer. Entonces son condiciones que son un poquito duras realmente, pero la idea de esto es eso, esta ONG procura cambiar todo eso y buscar el bienestar. Y es que esta organización está atenta al abuso en los caballos, en las diversas actividades que se realizan en el país. Pero a nivel nacional se ve mucho abuso, a nivel equino, específicamente en topes, en actividades donde las personas no tienen mucho conocimiento de cómo es el animal, de cómo se comunica, de qué necesita para estar bien. Y cuando no sabemos con qué estamos lidiando, pues empezamos a tratar de una manera incorrecta normalmente. En la zona de Pérez Celedón están dando los primeros pasos para trabajar en varios aspectos que se pueden mejorar en torno a los equinos. Bueno, realmente estamos iniciando a nivel de país, hace cuatro años iniciamos, pero ya se está empezando a llevar más a cabo a lo largo del país. Hemos trabajado mucho en la zona sur, pero en comunidades indígenas. A nivel de Pérez no conocemos mucho, hasta ahora estamos empezando de la mano de Senasa, que nos está apoyando con todas estas actividades. Como dimos a conocer la semana anterior, ya están trabajando fuerte en las mejoras de las condiciones de los caballos que usan los arrieros en la zona del Cerro Chirripo.